Esta semana en las noticias, la Suprema Corte de Justicia de la Nación reconoce la legalidad plena de los matrimonios entre personas del mismo sexo. En Argentina ya se puede donar sangre sin restricción por orientación sexual. Estados Unidos podría tener el primer líder abiertamente gay en la Armada. Y la imagen de la semana, Doritos Rainbows. Este es el informativo de lo que acontece en materia de diversidad sexual en México y en el mundo. Mi nombre es César Llebra y esto es Global 41. Comenzamos. La Igualdad Plena de Derechos y Beneficios señala que la exclusión del matrimonio homosexual es producto de la discriminación histórica y de los severos prejuicios que han existido hasta el día de hoy en contra de las personas y su preferencia sexual. Yo no podría estar más de acuerdo con esto. Creo que la Suprema Corte de Justicia está haciendo un gran trabajo y que lo hable es que se estén aventando el paquete de ver por los derechos de todos los mexicanos, que es más de lo que podemos decir de muchos otros funcionarios que les da miedito tocar este tipo de temas. En Argentina, el ministro de Salud de la Nación, Daniel Goyán, firmó una resolución vinculada a la donación de sangre, por la cual pone fin a la discriminación institucional hacia la comunidad LGBT a cuyos miembros se les impedía donar sangre. La Ley Nacional de Sangre establece como requisito que la persona llene un formulario donde se le pregunta sobre su orientación sexual, quedando impedidos quienes en el transcurso de 12 meses hayan tenido relaciones sexuales con otro hombre, esto refiriéndonos a hombres que quieren ser donantes. La comunidad homosexual argentina sostuvo que la medida implica un cambio histórico al paradigma, pasando de la teoría de los grupos de riesgo a las prácticas de riesgo en los formularios para la donación de sangre. Como dato curioso, entre los países latinoamericanos que siguen prohibiendo explícitamente la donación de sangre a los homosexuales, destacan El Salvador, Costa Rica, Venezuela y Brasil. Muchas felicidades a Argentina por levantar la restricción para la donación de sangre. Creo que es un paso importantísimo para cualquier país al tomar este tipo de medidas, ya que lo verdaderamente importante es que la sangre sea segura y no de quien viene. Nuestro vecino país del norte siempre tiene algo que decirnos en cuanto a diversidad sexual, y es que en esta ocasión el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, nominó a Eric Fanning como secretario del ejército. El presidente hizo este anuncio el viernes pasado, y de concretarse, Eric se convertiría en el primer secretario abiertamente gay en dirigir el ejército. En un comunicado, Barack Obama declaró que Eric tiene muchos años de experiencia comprobada y liderazgo excepcional para este nuevo puesto. Además, según el portal de la Casa Blanca, Fanning cuenta con 25 años de experiencia. En este mismo comunicado, Obama agregó que estos servidores públicos tienen una profunda experiencia y una enorme determinación para papeles importantes. El gobierno de Obama está haciendo cosas realmente sorprendentes hablando de la comunidad gay. Este sería el segundo gran cambio para la Armada de los Estados Unidos. Recordemos que el mismo gobierno de Barack Obama revocó la política Don't Ask, Don't Tell en 2010, la cual prohibía a cualquier homosexual o bisexual revelar su orientación sexual o hablar de cualquier relación homosexual, incluyendo matrimonios o lazos familiares mientras estuvieran sirviendo en el ejército. En la imagen de la semana, Doritos lanza una edición especial llamada Doritos Rimbos, la cual busca apoyo para la fundación It Gets Better. Este proyecto que fue fundado en 2010 para la lucha en contra del acoso escolar que viven los adolescentes homosexuales. Doritos, con su nuevo producto, busca apoyo económico para este propósito, por lo cual esta edición solo se puede conseguir por internet. Las donaciones a It Gets Better se pueden realizar a través de la página web que ha creado esta organización y Doritos Rimbos solo estará disponible en Estados Unidos mediante una donación de 10 dólares y solo hasta el 11 de octubre. Además, los empaques de esta edición especial contienen frases motivadoras que promueven la tolerancia, la aceptación y el respeto. Es una lástima que esta edición especial de Doritos solo esté disponible en Estados Unidos porque dudo mucho que un producto así pueda ser lanzado aquí en México. Hasta aquí la información, pero no quiero despedirme sin hacerles una recomendación muy muy especial. El pasado 16 de septiembre salió un pequeño corto documental llamado Yolanda. Si ustedes son nacidos a YouTube sabrán que Yolanda tiene un canal llamado Yolandeando con Yolanda. Bien, pues este corto documental nos presenta unas reflexiones bastante profundas sobre los sentimientos, la vida, el amor, el ser gay, el ser travesti, y la verdad es que este material es una verdadera joya. Por lo cual yo los invito a que lo vean ya que es un material que vale muchísimo, muchísimo la pena. Si ustedes ya conocen el trabajo de Yolanda en YouTube, este material sin duda les hará conocer muchísimo más de la persona que se encuentra detrás de Yolanda. En la parte de abajo voy a dejar el link para que ustedes puedan ver este corto documental que es maravilloso. Y quiero hacer un agradecimiento muy especial a Carlos Briano por haber mencionado este humilde espacio como recomendación en uno de sus videos. Carlos Briano, muchísimas gracias y te mando un besote. Y bien, pues ahora sí, eso sería todo. Recuerden que si les gustó este video pueden darle like, suscribirse al canal y sobre todo estaría genial si pudieran compartirlo para que más gente esté enterada de lo que sucede a nuestro alrededor. También pueden encontrarme en todas mis redes sociales y dejarme los comentarios que quieran en la parte de aquí abajo. Mi nombre es César Llebra y esto fue Global 41. Hasta la próxima. ¡Gracias!